Y en este sentido doctor, ¿cuál sería o cómo se trata un duelo? Dependiendo el momento de la consulta, en el sentido de la proximidad de la pérdida, ahora, si la pérdida es reciente, hay que evaluar dos cosas, no solo la pérdida, sino las circunstancias que produjeron la pérdida. No es lo mismo la pérdida, la muerte de un ser querido después de una enfermedad prolongada, que una muerte que se produce de manera súbita, por un accidente, por ejemplo. Entonces, las circunstancias representan un valor agregado que le da complejidad al duelo. No es lo mismo, en esa muerte súbita, ser, podría uno decir, como el autor de su propia muerte, en el sentido de que la responsabilidad por el accidente automovilístico es propia de la persona que maneja a alta velocidad, que ser una víctima de la alta velocidad y de la imprudencia o de la irresponsabilidad de otro conductor. El dolor es igual, pero las circunstancias hacen que sus familiares, sus amigos, lo procesen de una manera diferente. ¿Y por dónde se tendría que empezar? Hay que atenerse a eso, sí. ¿Y por dónde tendría que empezarse? Yo creo que lo primero que un terapeuta tiene que hacer, un psicólogo, un psiquiatra tiene que hacer, es empáticamente poder transmitirle a la persona que lo consulta que todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, sus sensaciones, sus conductas, son legítimas y son coherentes con la situación que está viviendo. Es decir, uno nunca, nunca debería minimizar, desvalorizar lo que esa persona expresa. Uno siempre lo tiene que apoyar y, si es válido decirlo en este caso, es decir, expresar posiblemente mucho más en el sentido de casi hasta exagerar. Porque yo le tengo que dar muestras a la persona que está, al doliente que está enfrente mío, de que yo puedo entender eso. O posiblemente, por falta de experiencia, ni lo puedo entender. Pero sí sé que para usted es terrible. De esa manera, la persona tiene la posibilidad de decir todo aquello que piensa, todo aquello que siente, expresar su enojo, y su enojo puede ser consigo mismo, su enojo puede ser con su familiar que fue imprudente y tuvo una muerte no deseada por nadie, pero por jugar al límite en ciertos deportes de riesgo, es decir, ponerse en riesgo. Entonces, el enojo también es una emoción que se expresa en esos momentos y que tiene que darle lugar. Y posiblemente no lo puede hacer en el marco de su familia, mostrar su enojo con un hijo que arriesga su vida. Pero sí lo puede hacer en una consulta. Entonces, eso es lo primero. Es decir, cuando existe esto, bien hecho y la gente se siente cómoda, uno puede, lo que yo sugiero en estos libros que yo he escrito, es que se pueda redefinir todas esas conductas como un homenaje que significan y muestran la expresión del dolor. Yo me imagino que ustedes, en ciertas fechas patrias, por lo menos acá en la Argentina sucede, todos los 17 de agosto, que es el día de la muerte del general San Martín, es decir, en todas las plazas, en todas las ciudades debe existir una plaza San Martín, en todas hay un monumento a San Martín, y el gobierno provincial, municipal, hace una ofrenda de flores, en algunas situaciones especiales de una formación militar, una banda militar, y entonces, aunque hayan pasado ciento y pico de años de que falleció un prócer, es decir, es recordado todos los 17 de agosto. En nuestro país, en el marco de nuestra cultura, luego va la fecha en que se murió un ser querido, es decir, la gente va al cementerio, llega a flores, organiza una misa, pone un aviso en el diario, es decir, en el que se recuerda hace tantos años falleció, te seguimos amando, recordando, pero esas expresiones, podríamos decir esos rituales, que los rituales, legitiman al doriente. Claro. Sí, los homenajes lo marcan en sus libros como una estrategia terapéutica muy eficaz y necesaria, ¿no? Por lo menos, acá ha funcionado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.